Un trabajo en conjunto de las tres instituciones. Esto surgió como una necesidad, si se quiere. Fue una propuesta, pero también se transformó en necesidad, ya que distintas escuelas y valet no hay dónde mostrar. Entonces se nos ocurrió una cosa con las otras dos instituciones y dijimos, bueno, vamos a proponer un encuentro virtual, esencialmente como para que cada uno muestre lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, o sea, no es una competencia, sino que es un encuentro, una muestra. Y bueno, se le dio forma, estamos muy entusiasmados y gracias a Dios han respondido bastante los valet. Se da un tiempo X a cada institución. Si en algunas localidades hay más de una institución, pueden participar, no hay ningún inconveniente. Entonces, en ese tiempo que es de 10 minutos, cada institución puede mostrar lo que quiera, es libre. Puede mostrar malambo, pareja, grupos, distintos grupos, valet, escuela. En eso lo dejamos libre porque consideramos que hay una realidad que quiere mostrarse y entonces cada uno hace lo que quiere. Y se va, justamente con esta gente, con el grupo de territorios creativos, va a haber una edición, todo un armado, y se va a pasar por canal de YouTube, de acuerdo a la cantidad de participantes en distintas sesiones, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué entidades tienen que ser públicas o pueden ser privadas los que participan? En realidad, este primer encuentro está pensado para todos los municipios que son integrantes de la ENRED. Después, si esto, digamos, está teniendo el éxito que queremos, tal vez lo hagamos más. Es decir, no es una cuestión de decidir quién, si quién no, lo que pasa es que tenemos una limitación del tiempo. Entonces, se circunscribió por ahora esto. Después vamos a ver, capaz que lo ampliemos. Bueno, la ENRED está conformado por 55 municipios de diferentes departamentos de la provincia de Córdoba. Así que, bueno, por ahora son ellos, digamos, los que están invitados a participar, tanto instituciones públicas como privadas, porque, bueno, hay muchos talleres municipales, ballets folclóricos municipales, y también algunas academias privadas. Así que, bueno, está abierto, digamos, para que todos puedan participar. ¿La participación es libre, es gratuita? Sí, es libre, es gratuita. Bueno, como comentaba Gustavo, no es un festival de competencias, sino que la idea es mostrar y visibilizar todo el trabajo que se viene haciendo, digamos, en los municipios y en Villa María, que, bueno, sabemos que hay mucho trabajo y que, bueno, por cuestiones de pandemia estuvo todo medio frenado. Así que, bueno, estamos con muchas expectativas y con muchas ganas de llevarlo a cabo. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse y cuándo se va a realizar esto? Hasta el 13 de septiembre están las inscripciones abiertas. Para poder ingresar, tienen que entrar a la página de la ENRED, ahí están las bases y condiciones y el link de inscripción, que es www.enred.gov.ar. Y si no, bueno, en las redes, también de territorios creativos, del Instituto de Extensión, de la ENRED, la Municipalidad de Villa María, AERCA y la Mesa de Industrias Culturales y Creativas, que son las instituciones que conforman territorios creativos, también está todo el link de acceso y toda la información. El festival está pensado para principios de octubre, para llevar a cabo que se va a proyectar en el canal de YouTube, de territorios creativos.